...y cuando notes que te toco el pelo, por ejemplo, abres los ojos y me miras. ¿Qué voy? ¿Quieres saber qué va a todo mundo? Download App Store now. Then open the Bling Store application and watch the video. Now you can know the world through Bling Store and make extra money while having fun. Download App now. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!